Quisiera agradecer al que escribió esta canción que hizo a mi novia amar. ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. ¿Qué hizo a mi novia amarme más? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. ¿Quién fue el autor? Renacé. Cuando bailamos, llame, 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 llame. ¿Quién fue el autor? 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 ¿Quién fue el autor